cálido saludo desde la sala que es la sala de ustedes de esto estoy conversando felipe montoya secretario deportes de cali quiere que el fútbol cali américa se jueguen en paz no solamente dentro del estadio pascual guerrero sino en sus alrededores juego limpio para ello está conversando con rubén darío valencia intendente de policía que es un hombre que sabe de las barras de fútbol carlos pérez inquieto por su ciudad gurú del emprendimiento le ha pedido al consejo de cali que por favor no descuidemos los bienes públicos culturales de nuestra amada cali la ermita se nos está cayendo el valle del cauca es región de empresas por ello desarrollo humano río paila castilla hizo un evento deportivo al que concurrieron ocho mil personas de la paila en el valle del cauca ya en su lugar de impacto juan esteban ángel borrero en su columna selva sabia del periódico el país habla de una verdadera revolución educativa revolución educativa se está dando en terrón colorado en el liceo de la amistad gracias por haberme acompañado